Sobre solicitud al Gobierno de la Nación de elaboración de una normativa homogénea en la clasificación y categorización de los establecimientos rurales dentro del Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2016, que formulará en nombre del Grupo Popular la señora Cabrera. Tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. La tradición del tambor vendrá en el siguiente punto, que creo yo que hay que respetar las tradiciones como tal. Pero, señorías, yo subo a esta tribuna para defender una moción presentada por mi grupo, donde se insta al Consejo de Gobierno para que, en colaboración con el Gobierno de España, impulse la elaboración de una normativa homogénea en la clasificación y categorización de los establecimientos rurales dentro del Plan Integral de Turismo y todo ello vaya en aras de facilitar una promoción nacional e internacional más eficaz para el turismo rural. Un plan, señorías, que cuenta con 28 medidas y con 104 acciones, como ustedes saben o como deben de saber. Un plan donde entre 2012 y 2016 cuenta con una dotación presupuestaria que va entre 1.600 millones y 1.800 millones de euros, con el fin de incrementar la actividad turística y su rentabilidad. Conclusión. Vemos aquí reflejado cómo el turismo sí es una política de Estado. Y verán sus señorías que, siendo el Estado, pues a él nos encomendamos con el tema de este turismo rural, producto turístico. Señorías, como antecedentes, decirles que en la región de Murcia se cuenta con 522 establecimientos rurales, entre hospederías y casas rurales, y más de 3.500 plazas, una cifra superior a la del 2013, perdón, un 2,9%. En cuanto a la demanda, en 2014 se incrementó el número de viajeros que se alojó en establecimientos rurales de la región, un 13,2%, frente al crecimiento en el conjunto de alojamiento reglado, que fue el 5,1%. Estas cifras salen, están publicadas, están publicadas también por medios de comunicación y son fáciles de contactar. Los viajeros nacionales aumentaron en un 10% sobre la cifra del 2013. Y pongamos atención que los extranjeros subieron más del 55%. Así crecieron también las pernoctaciones, un 8,8%. Yo a algunos de sus señorías les invitaría que cambiaran el discurso, porque, claro, cuando uno se pregunta de dónde salen las cifras, y estas cifras han sido publicadas, publicadas por el Gobierno, publicadas por los medios de comunicación y publicadas por el propio sector, yo rogaría de que ustedes cambiasen el discurso y hablaran realmente. Bien, continuando con el tema del turismo rural, este sigue siendo el sector donde más complicado está resultando a la hora de implantar la reserva online. Pero ahora mismo, con el trabajo del Gobierno regional, existen cada vez más propietarios de alojamientos rurales que deciden subirse al carro de las nuevas tendencias. Los establecimientos empiezan ya a ofertar sus casas, incluyendo precio y disponibilidad, igual que los hoteles. Recordemos que los hoteles tienen como símbolo la estrella, y están clasificados desde una estrella hasta cinco estrellas. Señorías, desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, conscientes de esta situación, se ha diseñado para evitar y para que sean los propietarios de estos alojamientos los que hagan más, o sea, que se abran más a las nuevas tecnologías, se ha diseñado un channel manager y para el sector rural que permite gestionar la disponibilidad y precio desde un smartphone. Como habitualmente, los propietarios de los alojamientos rurales poseen un perfil, ya que no suelen estar en la oficina gestionando, pues se ha puesto a su disposición una aplicación desde la que se pueden gestionar estas variables. La competencia de otro tipo de alojamientos, como hoteles y apartamentos y la búsqueda de nuevas experiencias por parte de los clientes, están obligando al sector a apostar por una mayor profesionalización y especialización. Este es el sector que también nos dan esos datos, son los que están recibiendo a estos clientes. Para conseguir estos objetivos es vital que los propietarios apuesten por la formación en gestión y por estrategias online, como he dicho. Respecto a la especialización, es importante recordar que el producto rural ya no solamente consiste en ofertar un alojamiento en un entorno específico, sino también incluir experiencias exclusivas, experiencias que tienen que ver con el turismo activo y de naturaleza, ecuestre, geológico, gastronómico, cultural, etcétera, etcétera. Algo en lo que se está trabajando, ofreciendo una serie de talleres enfocados a la creación de este producto para los empresarios del sector, algo que ha sido demandado por estos empresarios claves para mostrar cómo diseñar experiencias en el tiempo libre. En este sentido, señorías, es necesario que los empresarios tengan muy claro que son una pieza esencial del producto, que el buen trato y servicio que ofrecen a sus clientes es un valor más, no solamente a la hora de fidelizar, sino también promocionar. Porque lo que está bien hecho se difunde de manera exponencial. Señorías, la estrategia que está aplicando el Gobierno regional para Murcia, para que Murcia sea un destino rural, parte, entre otras cosas, de la web murciaturistica.es, así como de los principales portales de relevancia para el sector. De igual forma, se lanzan campañas de marketing online específicas destinadas al cliente final, con el objeto de consolidar nuestra región en el mercado. Ahora bien, la competencia legislativa clasifica los alojamientos rurales, reside en las comunidades autónomas, lo que supone muchos y dispares tipologías para el turismo rural en nuestro país, en nuestro territorio, por ejemplo. La espiga es el símbolo que identifica en Castilla y León al alojamiento rural. La encina, en Extremadura, en Madrid, el roble, la escituna en Andalucía. Y, ¿por qué no decirlo?, podríamos poner el pero de cejín a la región de Murcia, pero lo que se trata no es de eso. No es eso. A veces, con todas estas diferentes simbologías en diferentes comunidades, esta diversidad puede suponer una pérdida de competitividad en el sector, sobre todo en su vertiente de promoción internacional. Las opiniones de los usuarios de las redes sociales sí que son muy importantes y tenidas en cuenta por futuros clientes, pero también pueden ser objeto de distorsión. Es necesario que exista una clasificación, una categorización objetiva de estos establecimientos, que tienen en consideración aspectos legales no percibidos por el cliente, pero que, finalmente, redundan en la calidad del establecimiento. Yo, para concluir, señorías, yo lo único que espero es que se apruebe y se apoye esta moción. Para concluir, esta iniciativa es una demanda histórica planteada por las asociaciones de turismo rural, como AUTURAL, ASETUR, ACATUR. Cada uno de estos han hecho esas propuestas. Básicamente, esta iniciativa trata de ganar visibilidad en los mercados internacionales, con medidas adecuadas que no permitan la existencia y publicidad de alojamientos y servicios que confundan al cliente. En definitiva, señorías, es simplificación y aumento de la transparencia. Con esto, nada más, esperando que apoyen en esta iniciativa al turismo rural. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Cabrera. El señor Martínez Bernal tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista. SEÑOR MARTÍNEZ BERNAL Muchas gracias, señor presidente. Señora Cabrera, 2012-2015, el plan no es al 2016, de 2015. No es que haya puesto un plan en el Gobierno, es que puso un plan y estamos terminando ahora mismo ya el plan. Estamos en el 2015, que es el último año del plan, el último año. Y no es posible que ustedes, al término del plan, se den cuenta de que el problema del turismo rural en la región de Murcia lo tiene la encina o lo tiene la espiga de Castilla-León. Yo creo que eso es algo que ustedes son expertos, en maquillar datos. Ustedes se han especializado en maquillar todos los datos y, con esto, lo que quieren es también maquillar un poco lo que es el trabajo que están haciendo con el turismo rural, que es absolutamente nulo. Mire, datos, ya que hablan ustedes. 2014 y la fuente, el INE, Instituto Nacional de Estadística. En el número de viajeros en todos 2014, la región de Murcia representa el 1% del turismo rural nacional. En las pernoctaciones, representamos el 0,8% de todas las pernoctaciones en territorio nacional. En el grado de ocupación media por plazas de fin de semana, estamos en el 20%. Ocupamos el último lugar de todas las comunidades autónomas, el último, el último. Y, desde luego, lógicamente es una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay molla en el turismo rural, los alojamientos rurales abiertos y el número de plazas estimadas, estamos también a la cola. En el número de alojamientos rurales abiertos, representamos el 0,7% de todos los establecimientos abiertos en el Estado español, el 0,7%. Y, en el número de plazas, estamos en el 1%. Esos son los datos. Esos son los datos reales del año 2014. Ustedes, lo que pasa, lógicamente, hacen comparaciones con respecto a años anteriores. Como estábamos en el subsuelo, hemos subido del tercer sótano al segundo sótano, pero todavía seguimos estando en los sótanos del turismo rural. Ni siquiera hemos salido a que nos dé la luz del sol. Desde luego, no entendemos que con estos datos no hayan hecho de ustedes nada. Porque, desde luego, si el problema del turismo rural en la región es la espiga o es la encina, pues vamos a llenar nuestras fachadas de espigas y de encinas y, con eso, vamos a tener turismo así de claro. Porque si funciona en Extremadura y funciona en Castilla-La Mancha y no funciona en Murcia y la clave es la espiga o es la encina, pues la solución es muy fácil. Espigas y encinas en todos los establecimientos rurales de la región de Murcia. Yo creo que no es por ahí por donde tiene que ir. Mire, lo que usted dice estamos de acuerdo que se podría solucionar. Es un pequeño, un pequeñísimo problema en el turismo rural. Hay problemas mucho más grandes. Por ejemplo, la dispersión que existe con respecto a las modalidades de alojamientos rurales que tenemos en España. Conceptualmente, hay tantas clases de alojamiento de turismo rural que cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto. Y llegamos a ofertar. Tenemos denominaciones iguales para productos distintos y denominaciones distintas para productos que son similares. Uno va a Cataluña y oye hablar de Masías, Casa del Pueblo. Va a Galicia y habla de pazos, de monasterios, de castillos. Viene aquí a Murcia y habla de alquerías, Casalmazares. Es decir, ahí probablemente es más importante todavía de cara a ese turismo exterior que usted dice. Muchísimas más importantes. Desde luego… Mire, le voy a dar gratis, gratis, por nada. Consejo de lo que el turismo rural tenía que tener en nuestra región. Por ejemplo, mejoren las infraestructuras y los servicios. Tenemos vías de acceso al turismo rural que son tercermundistas. Parece que todavía se entran en la época de las caravanas del siglo XIX o zonas que no hay ni siquiera cobertura telefónica. Amplíen ustedes la oferta de ocio de actividades y rutas, que en algunos casos se está haciendo a través de los empresarios con la ruta del vino. Auméntenle a usted este proceso. Y luego hay un problema muy grande que tiene y que aquí se ha hablado anteriormente, el tema de la formación y de la cualificación. Mire, lo de la pescadilla que se muerde la cola que le decía antes. El turismo rural en nuestra región es, en algunos casos, el segunda o la tercera profesión de las personas que ejercen eso. Lógicamente, se tienen que dedicar a algo que les pueda sustentar su vida y dejan lo que es la actividad turística como algo residual. Eso supone que su formación y su cualificación deja mucho que desear, muchísimo que desear. Bueno, intentemos ahí. Trabajemos en ese tema de la formación y de la cualificación. El tema de los idiomas, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta para nada. O de la promoción. Yo entiendo que la palabra promoción para ustedes es una palabra maldita. No quieren hoy hablar de ella. Eso es algo que cuesta dinero y, lógicamente, que promocionen los empresarios. Ustedes no, pero hace muchísima falta promocionar el turismo rural y todo el trabajo que hay en torno, que pudiera haber en torno al trabajo rural. Todas las cualidades, los beneficios que pueda tener eso. Pero, además, hay algo… Me tiene de leal, por favor. Voy terminando. Voy terminando enseguida. Pero, además, también algo a nivel… Ya no solamente de la región de Murcia. A nivel general, una fiscalidad específica, por ejemplo, luchar contra el intrusismo, contra la economía B. Y algo que es importante, ustedes hablan de la clasificación y categorización homogénea. Yo les hablo de una legislación homogénea. No es posible que cada comunidad autónoma tenga una legislación distinta en cuanto se hable de turismo rural. Por ahí es por donde tenía que ir el trabajo, verdaderamente, de esta región y no ahora, si ponemos una encina o si ponemos una oliva o si ponemos un peru. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Martínez Bernal. Señor Puján, te tiene la palabra. Un limonero, a lo mejor, sería una buena… Un limonero quizás sería un buen símbolo para identificar los establecimientos rurales. Bien, yo creo que el problema del turismo rural y las necesidades que tiene el turismo rural son infinitamente más amplias que las que representa la propuesta concreta que se hace en esta moción. Yo creo que haría falta una normativa específica sobre turismo rural, que haría falta un impulso efectivo por parte del Gobierno regional en turismo rural, con un compromiso económico por parte del Gobierno. En fin, todo el relato que se ha ido planteando anteriormente, ¿no?, la promoción del turismo rural. Yo creo que esos aspectos son importantes y absolutamente indispensables. Y eso es lo que no se aborda. O quizás sería necesario un debate monográfico sobre turismo rural, con el fin de hacer propuestas, escuchar al sector que está trabajando en el turismo rural en la región de Murcia. Eso es lo que podría contribuir, porque, efectivamente, el problema del turismo rural no se resuelve con iniciativas como la que aquí se plantea. Podrán ser positivas, innecesarias, sin duda alguna. Pero es una propuesta, sinceramente, pues muy, en fin, muy risoria, muy tangencial, que tiene una repercusión muy pequeña. En fin, yo creo que no merece más debate la cuestión. Me parece bien que, es decir, no pongo ningún tipo de arreparo a la iniciativa, pero que con esto no se va a resolver el problema del turismo rural, ni aunque pongamos un limonero. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujente. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Cabrera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Bien. Dice el señor Martínez Bernal que no se ha hecho nada en turismo rural, que no… En fin, vamos a ver. Yo tengo aquí… Son de tres años nada más. Diario de sesiones de los presupuestos. En ningún año, en ningún año ha mencionado el turismo rural. Jamás. Ahí sí una frase que dice «no tenemos turismo rural». Ni aporta ni dice ni nada. Verá, usted ha mencionado… Primero, no aporta nada. Hay una cosa… SEÑOR MARTÍNEL BERNAL. Hay una cosa que se llama enmiendas. SEÑOR MARTÍNEL BERNAL. Guardia silencio. SEÑOR MARTÍN BERNAL. No hacen referencia jamás a turismo rural. Vamos a ver, ¿por qué, cuando en los medios de comunicación sale la ocupación que existe en turismo rural, la llegada de extranjeros, el aumento de ese turismo rural? Bien es cierto, bien es cierto que no estamos a la altura que otras comunidades, pero pretendemos estarlo. Usted ha dicho que no se habla… Mire, yo aquí he hablado de promoción. Precisamente, con esta iniciativa se pretende una promoción a nivel internacional donde haya una homogeneización. Yo he hablado de promoción que ha costado mucho, mucho que entraran los empresarios en materia tecnológica, que se pusiesen esa promoción y se hiciesen reservas online. Pero existe. Yo me he reunido con el sector rural, personalmente. ¿Usted no? Yo he trasladado aquí el sentir de ese sector. Usted no. Usted pone pegas. Usted dice que todo, que teniendo todo a favor… Yo es que, como le he leído, que siempre tenemos todo a favor. El paisaje, el clima, la gente, nuestra gastronomía… No se hace nada. No se hace nada. Me parece muy bien. Pero ahora lo que toca es esto. Y hay que vivir el presente. Cuando llegue, entonces me lo demostrará. Claro que lo tenemos todo a favor. La región de Murcia tiene todo a favor. Lo que no tiene a favor son ustedes, que poco, poco hacen por facilitar a esta región las cosas. ¿Usted cree? Se lo digo más de una vez. ¿Usted cree que si yo estoy en esa silla y le estoy hablando, le estoy oyendo hablar de Murcia, como usted lo hace? ¿Usted cree que va a venir a visitarnos? ¿Flaco favor le hace a la región de Murcia? Mire, usted me puede decir a mí que no somos del cien por cien, lo estamos haciendo todo. Claro que no, estamos en ello. Pero yo aquí he hablado de formación, de lo que necesita. Yo he hablado aquí de lo que el Instituto de Turismo, las herramientas que han puesto en manos de los empresarios, para que cojan y se habitúen, se habitúen a estar en online. Yo le he hablado aquí del plan… No, no estoy enfadada, me encuentro mal, que es diferente. Vale. Yo le he hablado aquí del Plan Integral Nacional de Turismo, que es de 2012 al 2016. Y existe, yo no me lo he inventado. Me habla a ustedes del 15. Ese es otro plan, señor. Actualícese, actualícese. Yo he hablado, pues, de realmente lo que he hablado aquí. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que esta iniciativa va a ser una trontería, el turismo rural? No, yo estaba hablando de homologar algo que está en el Plan Integral, que se llevase a cabo. Tener el mismo símbolo para todo el territorio español, para todo, incluyendo Cataluña. De eso he hablado aquí. Yo no me he inventado los números, mire usted. De pronto, yo anoche estaba sentada y no tenía otra cosa que hacer y me puse a decir, pues, somos estupendos en esto, mega estupendos en lo otro y excepcionales en lo demás para allá. No. Yo doy la cara y lo que yo hablo aquí, igual que usted, se queda en el papel. Se queda en el papel. Yo no he tenido todavía que coger a ningún periodista y enmendarle la plana diciendo lo que has publicado aquí es mentira. ¿Por qué no? Porque han salido esas cifras que están publicadas. Usted me está diciendo que yo miento. Y a mí me preocupa el turismo rural, el idiomático, el de reuniones, el de conferencias y todo lo que englobe al turismo y todo lo que me preocupe y me traslade el sector. Es lo que traeré aquí. Es lo que traigo, ni más ni menos. No me lo invento. Ya llegará el momento de dar mítines, de hacer elecciones, si perdemos y si ganamos y tal. Ahora mismo es esto. El sector del turismo rural ha demandado que, habiendo una categorización y una organización homogénea para todos, salían triunfando. Nada más. Y era por eso, por la propia promoción internacional. Nada más, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Gracias, señorías. Se ha aprobado por unanimidad. La explicación de voto, por favor. La explicación de voto, señor Martínez Bernal. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, hemos apoyado la moción del Partido Popular porque –lo he dicho en la intervención– esto es algo que no es malo y por eso lo apoyamos, solo que nos gustaría que en esta región se hiciese algo más por el turismo. Desde luego, este Gobierno ya ha llegado a lo que tenía que hacer. Esperamos que en las próximas lleguemos otros responsables a otros niveles del turismo rural. Y luego, en cualquier caso, hemos votado a favor y hemos dado los argumentos porque mi ideología y mi forma de pensar me impide mentir y por eso no puedo mentir, señora Cabrera. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Martínez Bernal. ¿Va a intervenir señora Cabrera? Tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Bueno, es real. Hemos propuesto esta iniciativa, le hemos votado a favor, pero yo, sobre todo, quiero darles las gracias a los portavoces de la oposición por acompañarnos en esta andadura que, esperemos, siga por muchos años. Gracias. SEÑOR VICEPRESIDENTE. Gracias, señora Cabrera. SEÑOR VICEPRESIDENTE. Siguiente punto del orden del día .